Décimo tercer domingo del tiempo ordinario, lecturas y reflexión. Lectura del libro del profeta Jeremías Esto dice el Señor Griten de alegría por Jacob, regocíjense por el mejor de los pueblos, proclamen, alaben y digan, El Señor ha salvado a su pueblo, al grupo de los sobrevivientes de Israel. He aquí que yo los hago volver del país del norte, y los congrego desde los confines de la tierra. Entre ellos vienen el ciego y el cojo, la mujer encinta y la que acaba de dar a luz. Retorna una gran multitud. Vienen llorando, pero yo los consolaré y los guiaré. Los llevaré a torrentes de agua por un camino llano en el que no tropezarán, porque yo soy para Israel un padre, y Efraín es mi primogénito. Palabra de Dios El Salmo de este domingo es el Salmo 125 con la respuesta Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar, entonces no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba de reír nuestra boca, ni se cansaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas, por su pueblo. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, como cambian los ríos, la suerte del desierto. Cambia también ahora nuestra suerte, Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, 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 Señor. Grandes cosas, Señor. fue Aarón. De igual manera, Cristo no se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote. Se la otorgó quien le había dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O como dice otro pasaje de la escritura, tú eres sacerdote eterno como Melquisedec. Palabra de Dios. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego, llamado Bartimeo, se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que el que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo entonces y dijo, llámenlo. Y llamaron al ciego diciéndole, ánimo, levántate porque él te llama. El ciego tiró su manto de un salto, se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó, maestro, que pueda ver. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Muy bienvenidos una vez más a este espacio donde hacemos una reflexión de las escrituras. Mi nombre es Juan Carlos Moreno y qué bueno que están aquí con nosotros para unidos en que en esta reflexión nos ayude a crecer en amor a las escrituras. En este decimotercer domingo del tiempo ordinario, las lecturas nos invitan a imitar la gran fe de este ciego Bartimeo que le pide a Jesús ser sanado. Y de esta manera podemos nosotros también decirle Jesús, ¿qué puedo hacer por ti? Respondiendo a ese amor con que Jesús ha dado la vida por nosotros. En la primera lectura, el profeta Jeremías, escribiendo durante el exilio, proclama un oráculo de Dios, contándole a los israelitas la grandeza de la salvación que el Señor Dios efectuaría en ellos, rescatándolos del país del norte, que es el imperio de Asiria, a donde habían sido llevados. Den gritos por Jacob, nos dice el profeta. Jacob aquí representa a todo el pueblo de Israel, ya que fue Jacob, por medio de sus doce hijos, quien fundó la nación de Israel. Nos relata Jeremías que nada impediría el retorno de los desterrados. El ciego, el cojo, la mujer embarazada incluso, todos van a regresar sin importar las dificultades. Esto nos da la pauta para una reflexión sobre el significado espiritual de estas palabras. Hermano y hermana, ¿cuántas veces nosotros no pensamos que nos es imposible seguir a Jesús porque somos pecadores? Se nos hace imposible en nuestra debilidad el realizar nuestro llamado universal a la santidad. Pero aquí nos dice Jeremías, entre esos que el Señor lleva de regreso a la tierra prometida, están los ciegos, los cojos, las mujeres embarazadas. Hermanos y hermanas, para nuestro Dios no hay nada, nada imposible. Dios nos quiere llevar a nuestro destino hacia la Jerusalén celestial, aún en nuestra debilidad, aún con nuestros vicios y nuestros pecados. Solamente tenemos que decirle sí al Señor, entregando nuestra vida a Él, dando testimonio de nuestra vida de fe, de la salvación que Dios nos ha dado. En la segunda lectura, se continúa el tema de la semana pasada hablando de Jesús como el verdadero sumo sacerdote, verdadero en el hecho de que Jesús, sí, de una vez por todas nos puede liberar del pecado. A diferencia del antiguo sacerdocio que debía repetir los sacrificios de expiación por los pecados, el sacrificio de Jesús en la cruz es por siempre eficaz e irrepetible. De esta manera Jesucristo es el único sacerdote. Los demás sacerdotes a través de la historia, tanto sacerdotes paganos o judíos, antes de la venida de Jesucristo, son más bien prefiguraciones de este único y perfecto sacerdocio de Cristo. Ahora muy bien, te puedes preguntar, ¿en dónde figuran los sacerdotes católicos el día de hoy? Y bien, ellos son una extensión del sacerdocio de Cristo. Ellos no actúan por su propia cuenta, sino en participación en el sacerdocio de Cristo. Ellos actúan como lo dice la iglesia, in persona Christi. De esta manera como la iglesia nos enseña, cuando el sacerdote bautiza, es Cristo quien bautiza. Cuando el sacerdote consagra las ofrendas, es Jesús quien las consagra. Por eso nosotros los católicos brindamos este gran respeto a nuestros sacerdotes. En el evangelio de este domingo, tenemos este episodio tan conmovedor del ciego Bartimeo. Qué gran fe la de este hombre, quien al enterarse de que Jesús pasaba por ahí, grita, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Esta fe es digna de imitación, y de hecho, la iglesia ha inmortalizado este grito al hacerlo parte de su liturgia. Ya que en el rito penitencial cada domingo, al congregarnos a adorar a Dios, sintiéndonos en su presencia, también nosotros aclamamos, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros. La gente buscaba callar a Bartimeo, pero él gritaba con más fuerzas. Y hoy en nuestras vidas, cuántas veces el mundo también busca callar la voz de la fe. Como Bartimeo, debemos perseverar en la oración y seguir proclamando nuestra fe en Jesús quien nos salva. Y llega el momento en que Jesús lo llama. Hermano y hermana, cuántas veces nuestro Dios no nos ha extendido también el llamado. Debemos imitar también aquí a Bartimeo, que de un salto deja todo lo que lo detiene y va al encuentro con Cristo. Y ante la pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Esa pregunta debemos hacérnosla hoy nosotros, pero dirigida a nuestro Dios, al Dios que nos ha llamado, que nos ha sanado. Debemos preguntar, ¿qué quieres que haga hoy? ¿Cuál es tu voluntad? Hermanos y hermanas, en esta semana te invito a incluir esta pregunta en tu oración, imitando la perseverancia y pronta reacción de Bartimeo. Hermanos y hermanas, muchísimas gracias por escuchar esta reflexión. Como siempre los invito a seguirnos en el sitio de internet Vayan al Mundo. También el sitio es jcmoreno.net, la página de Facebook es Vayan al Mundo, para que puedan así tener todos los recursos para la evangelización. Se despide ahora de ustedes. Muchísimas gracias por unirse a nosotros. Mi nombre es Juan Carlos Moreno, desde Houston, Texas. Que Dios los bendiga siempre, en todo momento. Paz y bien. Gracias. 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 Gracias.